Mosquera, el municipio inundado en el occidente de Bogotá, está empezando a tener problemas sanitarios. Felipe Romero. María Cristina, las aguas están llenas de animales muertos. Ese es el mayor foco infeccioso en Mosquera. En la vereda San José, en Mosquera, Cundinamarca, desde que el río Bogotá se desbordó, la vida en la zona tuvo un cambio notable. Buenos días. Los amaneceres no volvieron a ser los mismos. Pues el gallito ya no canta ni la gallina pone huevo. Todos murieron ahogados y sumado a esto, quienes permanecen en la vereda, ahora enfrentan un nuevo problema. Ahorita lo que viene son las epidemias. Tanto por los animales que se murieron, tanto por la agricultura que quedó bajo el agua. De eso ya han pasado 20 días y lo peor es que la situación en vez de mejorar parece agravarse. A la vereda le sigue entrando agua sin que ninguna autoridad tome cartas en el asunto. No está bajando, está subiendo. No veo acción de nada, no veo sacando agua. Mientras que ya comenzaron a proliferar los malos olores. Muchas cabezas de ganado, caballos, especies menores, como gallinas, conejos. Y que realmente cuando empiecen a descomponer, que ya lo están haciendo, como ustedes notan, el olor aquí es fétido. La comunidad dice que además de perderlo todo, se enfrentan a la posibilidad de padecer toda clase de epidemias. No han venido a vacunarnos, dicen que a nivel nacional no hay vacunas. En San José todos están a la espera de que las autoridades comiencen cuanto antes a trabajar en la inundación. Pues como están las cosas, creen que las aguas negras los podrían acompañar por un largo periodo. Yo le pongo que por lo menos casi un año.